En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para inspirarte o ayudarte a decidir cual comprar. Selección de Abril de Mejor Portátil Gaming. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 HP Omen 15 DC 1017 NS Portátil Gaming de 15.6 Full HD Intel Core i5-9300H 16 GB RAM 1 TB HDD más 256 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1650-4GB FreeDOS en negro Teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 899 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Top 4 Lenovo Unijani 540 Ordenador Portátil Gaming 15.6 Full HD Intel Core i7-9750H 16 GB de RAM 1 TB HDD más 512 GB SSD NVIDIA GTX 1650-4G VW10 negro W10 negro Teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 1.085 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 3 MSI-GF 75C9SC039XS Ordenador Portátil de 17.3 FHD Intel Core i7-9750H 16 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA GTX 1650-4GB Sin sistema operativo Teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 1.059 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Top 2 Asus TUF Gaming FX505 GTB Q025 Portátil de 15.6 Full HD Intel Core i5-9300H 16 GB RAM 1 TB HDD y 256 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1650-4G Sin sistema operativo negro Teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 799 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 1 Medioner Acer P6605 Portátil Gaming 15.6 Full HD Intel Core i5-8300H 8 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA GTX 1050-4GB Windows 10 Home negro Teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 726 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.